El plantel del club atlético Vélez Arfi, el último campeón del fútbol argentino, volvió hoy a los entrenamientos aquí en la Villa Olímpica de Parque del Bar, con la mente puesta en intentar revalidar el título local obtenido en diciembre último. Ricardo Gareca, su entrenador, habló en conferencia de prensa y explicó cuáles son sus sensaciones de cara al próximo semestre. Arrancamos con buenas expectativas, esperando un poco que se vaya completando el plantel. Y bueno, alistándonos estos dos días para después sí partir a Punta del Este, es el miércoles. La prioridad es el plantel, los muchachos que estaban conmigo, con nosotros, el torneo pasado, y esa es la prioridad, que se quede la mayoría de los muchachos, y bueno, Prato forma parte de esa prioridad. Así que estamos esperando, las negociaciones no son fáciles, así que hay que esperar. Cuanto antes esté mejor, ¿no? Está encaminado, pero no está. Entonces, cuando esté Prato, se va a completar el plantel. Copete ahora, Copete, bueno, hoy no estuvo, pero está, y ver alguna posibilidad, por ahí en una de esas viene algún jugador, ¿no? Vamos a ver. O sea, yo creo que como prioridad es esa la posibilidad de que se complete todo el plantel de los muchachos que teníamos, y después, a partir de ahí, por ahí, viste, surge alguna posibilidad, ¿no? El presidente y la comisión directiva nos dijo que el manager, de que la cosa estaba bastante avanzada, ¿viste? Y que a favor, ¿no? Así que vamos a esperar. Vélez tiene mucha competencia hasta este año, este semestre, este primer semestre tiene mucha competencia, así que sería bueno, ¿no?, que nosotros cuanto más armados estemos, mejor, ¿no? O sea, estamos bien, pero cuanto más armados estemos, mejor. Al haberte quedado como entrenador aquí en Vélez, sos consciente de la ilusión que generás en los hinchas, también en la prensa, podrás ver la cantidad que hay de hoy. ¿Cómo llevas esto? Esto es más que nada el comienzo, después cuando van pasando las fechas van bajando un poco la cantidad, ¿no? Pero sí, bien, o sea, ilusionados, con muchas ganas y con mucha expectativa, ¿no? Es un año lindo, yo creo que bueno para el fútbol argentino.